Hola que tal manites, como están? Hoy vamos a hablar de un fontanero valiente Aquel que se adentra en tubos desconocidos sin saber que hay del otro lado Es tan valiente que monta dinosaurios Tan valiente que su nombre solo impone respeto Estamos hablando del héroe con el grito de batalla Más respetado del mundo Que al escucharlo a sus enemigos Tan solo muestran su piel de gallina Estamos hablando de... It's me, Mario Y aquí te dejo 5 curiosidades rápidas del fontanero Con más trabajos del que tú has podido tener como trabajador independiente o freelance Número 5 Super Mario nace el 13 de septiembre de 1985 para la NES La Nintendo Entertainment System O más conocido como Mami ya, la última Yago Pistareal Tu sandalia no Número 4 Mario Maker se hizo como un regalo a Mario por sus 30 años Un regalo donde sus fans pueden crear sus propios niveles Donde ellos son libres de elegir incluso En qué versión del juego estaría ambientado el nivel a pasar Mmm, interesante Número 3 Mario tuvo una profesión oculta Mario cambia de carrera cuando es la estrella de su propio videojuego Donde, pues evidentemente no podemos ver tanta madera Y todo esto estaba lleno de tubos con enemigos Entonces Mario tuvo que cambiar su profesión de manera empírica e instantánea 2 El hongo que hace super a Mario existe y se llama Amanita Muscaria No te hace grande, pero sus efectos alucinógenos te hacen pensar que eres más grande en comparación a todo lo que te rodea Espera ¿Me estás diciendo que Mario era un truja? 1 Según las instrucciones del juego Los habitantes del reino champiñón Fueron transformados en ladrillos por los malvados Koopas Espérate ¿Entonces en realidad Mario era un asesino? ¿Que Mario no era un juego familiar? ¡Maldito Mario! Y esto es todo con las 5 revelaciones del Mario Si pensabas que era un juego familiar no lo era Te odio Mario No olvides darle un like a este video Y compartir que Mario era un asesino drogadicto